Con muchas propuestas para otra ciudad, por supuesto que tenemos muchos por hacer aún, sobre todo lo que es obra pública, servicios públicos para nuestros vecinos, que son estos reclamos constantes. Bueno, la preocupación del Intendente también por no haber cumplido con algunos sectores, con algunos reclamos de la ciudad. Pero bueno, tratando de apoyar todo lo que sea en beneficio de nuestros vecinos o aportando ideas que puedan contribuir al mejoramiento de nuestros vecinos. Gracias. Concejal Díaz, ¿cuáles son sus apreciaciones? Bueno, de igual manera como hablaba la concejal Fades, nosotros entendemos que debe existir una comunión entre la comunidad y los poderes políticos que gobiernen, la parte legislativa y la parte ejecutiva. En cualquiera de los dos campos o aspectos, nosotros creemos que las ordenanzas que tratemos de generar, que generamos en los dos años anteriores y que vamos a generar en estos dos años que siguen, van a ser siempre apuntando para el bien de la comunidad. Y creemos que la obra pública que propuso el Intendente para este año será de mucho beneficio para la comunidad.